Hola a todas y a todos, sed bienvenidos y bienvenidas pues una vez más a mi canal Yo soy Patricia Caviedes y esto es Cosucas Cucas Scrapbooking En el vídeo de hoy lo que os traigo es un libro de firmas para comunión de los grandotes Este es tamaño DIN A4, es un poquito más grande, mide 21,5 cm x 30 cm En el lomo pues le he puesto estos colgajillos que le van a gustar muchísimo a Martina El nombre va en unos banderines, hemos elegido la combinación estrella que suele ser este verde menta Con este tono de rosa y lo hemos combinado con la muñeca rubita Unas florecitas aquí para darle un toquecillo y por detrás es así Todavía tenía algún boli para tunear y le he hecho el boli a juego Y por dentro, esto es una petición especial porque querían dos hojas para colocar fotografías Generalmente les hago de una, ya sabéis Aquí en el bolsillo, la etiqueta de la niña El texto para la dedicatoria Aquí espacio para colocar una fotografía Puedes ponerla de así, de 10 x 15 por ejemplo O hacerla cuadradita de 12 x 12, etc. O de 10 x 10 mejor Por aquí tenemos esta composición mechifla de colores Aquí le he dejado para colocar una fotografía así Y podéis colocar otra, aquí si queréis Y aquí podéis colocar dos también Y parece que queda súper chulo Y luego ya esta parte trasera le he puesto estos dos Y aquí sí, esto está sin pegar Para que encajes una foto aquí Y otra foto aquí de 10 x 15 así en vertical Y queda muy muy guay Y luego ya tiene 20 hojas para las firmas Que en esta ocasión le he puesto cartulinas de 240 gramos Son súper resistentes Y he combinado diferentes sellos Veis el de la pluma El día de mi primera comunión pone aquí Voy a darle zoom Vale, veis Este es de Joana Rivero, me encanta Aquí un angelito parece Es como una virgen con alas Esta frase también es muy chula Y ya se repiten Y nada más Esto es un vídeo muy rápido Para que os sirva de inspiración Y conozcáis un poco Este nuevo diseño que acabo de crear Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo Si te ha gustado darle like Suscríbete al canal para no perderte nada Y a continuación os dejaré algún vídeo sugerido Sobre la temática comuniones Nada más Besucos cucos Para todos y para todas Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!